Con coreografía incluida, Feijo cantaba su estribillo de campaña. Ay, pero qué poquito ha durado. Si ya la misma noche electoral, mamá no sabía si habría mudanza. Tres, cuatro años, tú se irá para Madrid. Pues no te lo puedo decir, hija mía. Y es que quién sabe si Alberto le ha echado realmente un cable a Mariano. ¿Por qué no? Yo no descarto a Alberto como sucesor de Rajoy. Albor sugiere en campaña que se pueden llevar a Feijo a Madrid. Y ojito a la cara de Mariano. Que yo tengo miedo que algún día nos lo lleven. Por eso quiero decirle que se tiene que quedar. Cabizbajo, triste, melancólico. Tras su triunfo en Galicia le tocaba recibirlo al día siguiente. Y Rajoy tuvo un sueño. Sé dónde estamos y sé a dónde hemos de llegar. Tengo claro que el camino es duro. Es difícil. Claro, qué pesadilla. Primera estrategia, hacerse el avión. Feijo se va por el beso de Cospedal y Mariano busca el de Alicia Sánchez Camacho. Están a medio metro e incluso llegan a cruzarse. Feijo festeja con el presidente de Madrid, Ignacio González. Demasiado para Mariano. Es momento de aparecer. Saludo para la foto de apenas ocho segundos. Y hasta parece que a Alberto se le hace largo. Con ese suspiro final. Demasiadas suspicacias en Génova. Y creo firmemente que el sucesor de Mariano Rajoy es Mariano Rajoy. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dudan de la forma de Mariano? Está absolutamente impresionante desde el punto de vista físico. No hay más que verlo. Sobre todo no hay más que tocarle a masa muscular. Que pronto se pasa de la confianza a los celos. Voy a reunirme con mi equipo de confianza. Con mi gente. Lo sé. En ellos puedes confiar.